en nuestra provincia de Granma. Ramiro, muy buenas tardes. Es precisamente uno de los temas que más insatisfacciones genera en la población. Es bastante complejo poderle llegar a cada uno de los clientes que hoy necesiten de estos productos de vital importancia para la familia. Pero quisiéramos conocer cómo la Corporación Tiendas Caribe se prepara para disminuir el número de quejas y de insatisfacciones en nuestra población cuando se expenden los productos al pueblo. Bien, buenas tardes, Jorge, y al querido pueblo de Granma. Bueno, la cadena de tiendas Caribe se ha mantenido cumpliendo todas las medidas orientadas por el Grupo Temporal Provincial. Y bueno, decir que se mantienen nuestras tiendas cerradas en el paseo principalmente. Las ventas se han reordenado hacia otros puntos de venta ubicados en otro reparto de la ciudad precisamente para disminuir la concentración de los vallameses en el paseo de la ciudad. Aparte de esto, se mantiene la distribución de la mercancía de primera necesidad, como bien usted acotó, como son el aseo, el aceite, el pollo, siempre teniendo en cuenta las entradas a la provincia de estos productos. Y, por supuesto, en estrecha coordinación con las autoridades del municipio para asegurar la organización de las colas y cumplir con todas las medidas de enfrentamiento a la COVID. Se mantiene, además de esto, las ventas en nuestra red de tiendas en MLC. Diez de estas tiendas están prestando servicio en esta modalidad. Aquí, bueno, queremos hacer un llamado a la población que nos ayude a mantener las medidas para el enfrentamiento a la COVID, porque sabemos que se complican bastante estas tiendas. Y, bueno, que cumplan con las medidas de distanciamiento principalmente, que nos ayuden con ese tema. Bien, muchísimas gracias a Ramiro Pompa Brizuela, director adjunto de la Corporación Tiendas Caribe, por la información brindada a todo nuestro pueblo. Y así llegamos al final de este panel informativo correspondiente a esta jornada 24 de febrero del año 2021. Pero hoy nos despedimos con música, este video musical que viene muy a tono con la...